Muy buenas y bienvenidos a un nuevo e interesantísimo vídeo de la Escuela de Bonsai Online. Hoy vamos a hablar de la primera fase del pinzado de los pinos o de la primera fase del no pinzado de los pinos. Una de las grandes preguntas de la Escuela de Bonsai Online es, David, ¿cómo se pinzan los pinos? Porque evidentemente no es el pinzado como se hace en una planta cualquiera, de hojas, que cogemos los brotes largos, los cortamos y le devolvemos la forma al árbol. El pinzado de los pinos es mucho más, no complicado, pero va por fases y hay que saber hacerlo. Mirad, este es un pre-bonsai que está sin tocar, está totalmente poblado, lleno de hojas y este es un pino que ya le hicimos en Metsumi el año pasado. Al final os pondré en vídeos relacionados el trabajo de este pino. ¿Lo veis bien? No lo sé, no lo veo, supongo que sí. Habéis visto en 1.537.238 aproximadamente revistas, publicaciones, páginas web, libros, etc. Que dicen que cuando nos encontramos en esta fase del pino donde la yema está así de larga, lo que tenemos que hacer es cortarla con la yema de los dedos. Pinsarla así con la yema de los dedos y romperla. De esa forma va a crecer menos, el crecimiento va a ser hasta la mitad y vamos a tener unas artículas más pequeñas o más pegadas a la ramificación, no lo sé. Mirad cómo está esta de aquí. Espero que esté bien enfocada, creo que sí, porque tengo puesto el enfoque ahora mismo manual para que no os mareen las idas y venidas del enfoque. ¿Veis? ¿Veis que empieza aquí a ser un tallo verde? Bueno, pues se supone, según las publicaciones normalmente... Normalmente, ojo, yo no estoy aquí para desmentir lo que dicen las publicaciones. Puede que tengan razón. Yo os voy a decir cómo lo hacíamos nosotros en Japón. Hemos hecho allí miles de pinos, sin exagerar miles, exagerando cienes de millones, sin exagerar miles. Pues las publicaciones normalmente, la norma general lo que dice es que esto lo cogemos con los dedos, lo rompemos y así conseguimos acercar la ramificación a la rama y que no se nos vaya de largo. Ahora os voy a explicar cuál es la forma de hacerlo. En Taishoen no solo no se cortan estos brotes nuevos, sino que se fomenta su vigorización. Esto se hace eliminando las acículas que están en la base del brote y dejando solo las que vamos a utilizar en el Metsumi y por donde queremos que emita nuevos brotes. Si en este caso es el lápiz y lo que queremos es un par de brotes nuevos, lo que vamos a hacer ahora mismo es lo siguiente. Vamos a limpiar de acículas la base de esta rama y vamos a dejar solo en la parte más alta, que este es el caso porque estamos en el ápice. Vamos a limpiar de acículas la base de esta rama y vamos a dejar solo dos o tres pares de acículas. Mirad, esto se puede hacer después de cortar el brote o lo podemos hacer antes para vigorizar el brote. ¿Veis? Tenemos ahí ya un par. Vamos a ponerlo siempre lo más opuesta posible y vamos a dejar los brotes que sean los que están más cerca de la yema. ¿Veis? Tenemos tres brotes. Bueno, pues vamos a quitar... no tenemos cuatro. Vamos a quitar este y este y dejamos este par de brotes nada más. Entonces, ¿veis? De esa forma vamos a fomentar que este brote crezca. La siguiente fase del Metsumi será cuando este brote esté totalmente maduro y abierto. Vamos a cortar por aquí, por este punto de aquí y vamos a conseguir que de esta axila de este par de acículas y que de esta axila de este par de acículas salgan dos brotes nuevos. Pues de esa forma lo que estamos haciendo es ramificar nuestro árbol y densificar las copas. Si tenéis alguna duda de cómo hacerlo, os vais al mejor libro del mundo. Taisho en Bonsaido. Mi libro. Y cada día al de más gente. Y os vais al índice, que no apéndice. Un saludo, Cristian. Os vais al índice y buscáis... Ah, por cierto, me habéis preguntado, David, ¿el próximo libro de tapaduras? No, los de tapaduras son mierda. El libro de tapaduras las esquinas se machacan, luego le salen aquí y se levanta un poco el papel. Los de tapa blanda son mucho mejor, aunque esto sea más aparente. Creedme. Si no lo haría de tapaduras, ya me da lo mismo. Y buscamos en el índice... Eh... Metsumi 1. Metsumi 1. De la grabación, sí. La página 34. ¡Oh, Dios mío, qué libraco! Página 34. Mirad. Aquí está explicado el Metsumi paso a paso. Tengo que pedir disculpas por adelantado, porque el libro son más de 500 fotos a gran resolución. Ya os digo, con una resolución magnífica. Está todo precioso y perfecto. Pero precisamente estas dos páginas de aquí, por algún motivo, perdí las fotos y tuve que coger las que había subido en un foro y descargarlas y se ve un poco, un poquito pincelado. O sea, son estas dos páginas las que están de menor calidad. Mirad. ¿Veis lo que está aquí explicado? Lo que os he enseñado. Lo que pasa es que aquí la yemita está así un poco abierta. Nosotros lo vamos a hacer con las yemas sin terminar de, o sea, sin estar abriendo tan pequeño porque estos son árboles que están muy avanzados ya. Nosotros podemos hacerlo así. Lo que se hace con las pinzas, ¿veis? El sol me está trolleando porque es muy temprano. Que seleccionamos, según la altura del árbol, si está en la parte más alta. Bueno, esto es otra historia. Si está en la parte más alta, que es donde el pino tiene más vigor, si está en la parte más alta dejamos dos pares de acículas. Si está en la parte media dejamos tres pares de acículas y si está en la parte más baja, que normalmente es la que tiende a debilitarse, dejamos cuatro pares de acículas. ¿Qué hacemos con esto? Estamos dándole un poco más de... a ver cómo lo explico. Sin que suene agresivo, ¿no? No quiero decir que estamos castigando más la parte que mejor crece. Sino que estamos frenando un poco más el crecimiento en la parte más vigorosa y favoreciendo que el vigor que restamos de aquí se sume a la parte que suele debilitarse. De todas formas, la ramificación necesitamos que la Ichi Noela sea la más gruesa, la Ni Noela sea un poco menos gruesa, San Noela sea un poco menos gruesa. Así hasta el ápice, donde tiene que ser la ramificación más fina. Si esto lo obviamos de forma natural, el pino es un árbol, lo que va a tender siempre la fuerza apical a crecer muy potente por arriba, hacer un ápice así de gordo y la ramificación de abajo la va a dejar muy finita hasta que incluso llegue a morirse. Entonces nosotros, como lo que hacemos es, mediante técnicas imitar a la naturaleza, vamos a siempre a frenar un poco el vigor del ápice para favorecer el crecimiento y la fuerza en la parte más baja y conseguir ese aspecto totalmente natural de una forma relativamente artificial. Es un contrasentido, lo sé, pero es así. Si no, no haríamos bonsai, plantaríamos un pino en el campo y lo dejaríamos que creciera y ya está. Ahora, esa es la forma. Repito, dos pares de acículas arriba, tres pares de acículas en la parte intermedia y cuatro pares de acículas en la parte más baja. Si veis una zona que está muy débil de vuestra planta, una rama que está muy flojilla, muy debilucha, o le dejáis cuatro pares o ni siquiera la toquéis durante un año para que coja vigor, para que se fortalezca y vamos restándole al resto del árbol. Tenemos que ir jugando siempre, sobre todo en el caso de los pinos, que es muy evidente, tenemos que ir jugando siempre con el vigor de la planta y restándole donde tiene demasiado y favoreciendo sin tocar, o tocando muy poquito, la parte más debilitada. Soy consciente y me consta que los árboles, los pinos están más bonitos así, todos verdes, que así tan despoblados, sobre todo cuando empecemos a hacerle el metsumi o cuando empecemos a quitarle acículas para dejar la brotación nueva y nos quedemos con el árbol bastante más despoblado. Pero es la forma de conseguir una estructura de ramificación y de conseguir una densificación, pero no porque tenga muchas acículas grandes, sino porque tenga un montón de ramificación fina que nos forme una copa perfecta. La forma de hacerlo no es otra que mediante el metsumi, que es el pinzado de brotes tiernos. Entonces, lo primero que nos toca es hacer la selección de los pares de acículas que vamos a dejar en cada brote nuevo, y luego cuando el brote madure, que de esta forma vamos a ayudarlo a que tire fuerte, sin que deje de hacer la fotosíntesis, vamos a hacer el corte de la vela y vamos a ver cómo en el mismo año emite nuevos brotes, nuevas yemas en cada par de acículas que dejemos. El metsumi se puede hacer según el clima, no os puedo decir fechas. La típica pregunta es cuándo hay que hacer el metsumi. Como siempre la respuesta es cuándo el árbol lo pida. En este caso, que ya vemos la brotación nueva, las velas nuevas, ya sabemos que podemos empezar por lo menos a hacer la selección de los pares de acículas que vamos a dejar para designar la nueva ramificación. Esta es la primera fase del metsumi y, aunque es prescindible, nos va a ayudar a que el crecimiento sea más rápido y podamos hacer el metsumi en tres fases en un año, en vez de hacer dos fases en un año, la siguiente fase en el año siguiente. De esta forma vamos a adelantar muchos años de trabajo y vamos a favorecer el crecimiento, la salud, la aireación, la ventilación, la insolación interior en las ramas de nuestro pedazo de pinaco. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os tiene que haber gustado. No os doy la posibilidad. No, ¿os ha gustado? No, ¿os ha gustado? Es una afirmación, no es una pregunta. ¿Qué te pasa? Bueno, si os ha gustado, sí os ha gustado. Podéis darle a like, podéis suscribiros, suscribiros y así vais a ser los primeros en entrenaros cuando subo uno de estos maravillosos ¡Gravique videacos! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! No solo soy guapo, también soy bueno haciendo esto. ¿Qué hago? No puedo evitarlo, me voy a hacer una reducción de guapura, pero más adelante, cuando sea rico. Y podéis suscribiros. Cuanto más rápido os suscribáis, más directos hago, más respuestas vais a tener. Podéis darle a like, podéis hacer lo que os dé la gana y ser muy felices y no meteros con nadie. No seáis trolls, que eso está muy feo. Y voy a subir una foto a Instagram de las velas de este pino para que la veáis y para celebrar este vídeo de esta noche. Una mujer me preguntó ayer, observadora a ella, por cierto, muy bien la observación, si ayer estaba de mal humor. Le he contestado, por cierto. No estaba de mal humor. Lo que pasa es que yo soy muy alérgico y cuando llueve y hace sol, el polen se dispara y mi alergia también. Y mi muerte se acelera. O sea, voy perdiendo días de vida. Entonces, me he llevado unos cuantos días así un poquillo enfermo, pero nada malo. Alergia, nada mal día. Son pequeñas crisis. Y ya está. Si me notáis que tengo así un poco más ojeroso y un poco más así, un poco más alicaído, no es que me esté enfadado ni que nada. Al contrario, estoy súper feliz, súper contento. Siempre lo estoy. Pero un poquillo más alerilloso. Un abrazo. Uf, te como la cara. Un abrazo. Y hasta el próximo vídeo. Y hasta el próximo vídeo. Un abrazo. 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 Un abrazo.